Pero muy bien, ¿viste qué belleza? Qué imponencia, ¿no? Qué increíble, ¿no? Esto es para traer un poquito de temperatura y calor al frío, este tremendo, ¿no? El nombre es Estrelitzia Nicolai Nicolai, pero comúnmente llamada... Flor pájaro blanca Ah, mirá Es una planta bellísima ¿Por qué quise traer esta planta? Porque es una planta que no le gusta mucho el frío que si la tenemos afuera en el jardín, en macetas ya la tendríamos que estar llevando adentro o si queremos decorar un interior podemos perfectamente adquirirla para disfrutarla durante todo el invierno dentro de la casa Es una planta muy linda con mucho valor ornamental como ves, muy tropical de follaje muy grande Se está usando mucha y mucha tendencia pero te diría ya a nivel mundial porque todo el mundo le encanta esta planta Así que bueno, en realidad es de muy fácil crecimiento y en realidad lo que tiene es que puede tener muy buen volumen en poco envase Y lo que sí, para hacerla de interiores tienes que tener un ambiente grande ¿no? Sí, por supuesto un ángulo pero hoy se están utilizando pocas especies pocas especies como para decir no pongo cuatro o cinco plantas sino pongo una de buen tamaño en un rincón si por supuesto tiene que ser un lugar donde la planta no quede apretada te diría que no es para un departamento o tiene que ser un departamento muy amplio donde iría esta planta ¿no? Las plantas amplían a veces los espacios también Sí, por supuesto porque en realidad empezás a hacer ese contraste de volúmenes con respecto a la ventana al espacio al lugar al mobiliario y se utilizan plantas de pocas hojas pero macro Claro hay que saber qué planta y en qué lugar también Sí, en una época se utilizaba mucho más lo que era el ficus que eran plantas de mayor volumen con hojas más pequeñas hoy utilizamos plantas de buen volumen pero con hojas macro pocas hojas pero grandes como este ejemplo por ejemplo que trajimos en este momento Esto también podría ser afuera entonces podría ser puede ir afuera pero ojo escapando a lugares muy abiertos muy descampados no es para zonas rurales te diría que son para zonas urbanas o semiurbanas protegidas Bien Protegidas del frío Claro y en el caso de tener una maceta la posibilidad de moverla Claro por supuesto se las cultiva en envase es lo que yo te decía recién fíjate que en un envase muy pequeño puedo tener muy buen volumen de verde de tamaño de planta La relación entre la planta y la maceta es notable No necesitan tener un envase muy grande y eso nos va a permitir además con envases así livianos de plástico ¿Esto es de plástico? Exacto Ah, mirá que no parece de cemento que nos va a permitir que la podamos llevar o trasladar Ah, es liviano es re liviano Claro, sí, sí ¿Y por qué Osvaldo hacía tanta fuerza así era para hacer show nomás Ah, yo dije lo que debe pesar eso no, no, no es muy livianito Para que se vea que el trabajo es sacrificado Claro, claro tal cual No es tan fácil Está muy bueno esto Igual deberíamos hacer una recomendación ahora se supone que se vienen las heladas más intensas sobre qué hacer con las plantas que están afuera que aunque sean de exteriores a veces sufren las consecuencias de las bajas temperaturas En realidad lo que habría que hacer es regar mucho No dejar el jardín seco no dejar el jardín deshidratado porque eso va a temperar muchísimo la humedad estaría muy bueno hacer riegos a la siesta que sería lo ideal y después tratar de proteger con las mantas antiheladas que viene una cantidad de productos en el mercado para evitar que la planta se hiele Esas serían las dos cuestiones Otra de las cosas que podemos hacer es movilizar las plantas tropicales a zonas de interior que eso nos va a permitir que la planta sacarla de áreas muy frías Sobre esta planta en particular no te pregunté algo que es vital ¿Por qué se llama flor pájaro blanco? Porque es blanca Porque tiene una flor blanca Claro, tiene una flor blanca muy linda Ahí la imagen ¿Te das cuenta que lo importante no te lo había preguntado? Claro Fíjate ahí qué belleza porque siempre conocemos la flor pájaro naranja Estitlicia Entonces el ave de paraíso Pero esta fíjate qué belleza en el violáceo que tiene y los pétalos esos blancos Qué lindo Y tiene un porte mucho más grande a la otra Estas llegan a ser plantas que por ahí cabe destacar de 3, 4, 5 metros de altura O sea toman un porte muy importante Hay que tratar de ubicarlas y tienen un sistema radicular el día de mañana bastante poderoso Son de dar buena cantidad de brotes abajo Entonces vamos a tratar de ubicar en lugares amplios en los jardines Eso es así Está buena la recomendación Flor pájaro blanco para no decir el nombre tan complicado